Aplausos Para que tú sepas que nada nos separará Para que tú vuelvas igual que la hora que llega Para que tu voz encuentre un eco en mi canta En un acto feroz la noche gris quiero rasgar Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante en el corazón Yo tengo penas porque te amo Amás, amás, hombre de ofina es tan canción Porque puedas olvidar la palabra que te hirió Y también borrar la sombra entre tú y yo Porque vuelva a brillar en tus ojos el sol Yo te inventaré palabras que hago en tornasol Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante en el corazón Yo tengo penas porque te amo Amás, amás, hombre de ofina es tan canción Para que perdón florezca como el azar Y nuestra pasión encuentre al fin fuego en el mar Yo tengo penas porque te amo Yo tengo penas porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante en el corazón Yo tengo penas porque te quiero Amás, amás, hombre de ofina es tan canción Amás, amás, hombre de ofina es tan canción Porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante en el corazón Yo tengo penas porque te amo Amás, 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 amás Yo tengo penas porque te quiero Amás, 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 hombre de ofina es tan canción Yo tengo pena porque te quiero Soy un hombre feliz De verte, chileco Ay, canta Yo tengo pena porque te quiero Jamás, jamás Pondré yo fin a esta canción